¿David? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta tertulia Aragón Hablando Claro con la que ponemos fin a esta semana. Saben que normalmente intentamos abordar temas de ámbito regional para nuestros telespectadores de Teruel y también de Tarazona. Lo que sucede es que la actualidad manda. Y esta mañana leyendo los distintos periódicos, Heraldo de Aragón, Periódico de Aragón, ABC Aragón, El Diario.es, incluso Lara Info, porque aquí leemos de todo, nos hemos encontrado con una lista de titulares sobre Zaragoza un poco preocupante. Les leo textualmente. El Tribunal Supremo da la razón a FCC, que como saben es la empresa responsable de limpieza de Zaragoza, y la ciudad, los ciudadanos, tendrán que pagar 50 millones de euros. Segundo titular que me encuentro hoy. Los barrios rurales de Zaragoza denuncian la falta de policías locales en sus calles. Tercer titular. La huelga en el bus, pendiente de que se produzcan avances en la negociación. Y cuarto titular, que puede parecerles anecdótico, pero bueno, aquí va. Los vecinos de la calle Escosura, de Zaragoza, denuncian la presencia de ratas y basura en la vía pública. Ratas en pleno centro de Zaragoza. Basura acumulada en pleno centro de Zaragoza. Transporte, limpieza, falta de seguridad. ¿No será que nos estamos perdiendo en los grandes debates y nos estamos olvidando de la gestión del día a día? Esta es la pregunta que hoy lanzamos a los invitados de hoy, que paso ya a presentarles. Son Alberto Cubero, consejero de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Pedro Navarro, concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Zaragoza también. Hola, ¿qué tal? Y el abogado de Santiago Palazzo. Muy buenas tardes a todos los oyentes y todos los telespectadores. Buenas tardes a los tres. ¿Qué está sucediendo? Es que hoy es un día cualquiera y están estos cuatro titulares que acabo de denunciar. ¿Nos estamos olvidando de la gestión del día a día? ¿Qué sucede? Bueno, Cubero, ya que le tengo aquí al lado. Bueno, yo no creo que nos estemos olvidando de la gestión del día a día, sino que a veces la actualidad política va por otros derroteros, por otro tipo de noticias, por otro tipo de declaraciones. Pero en el día a día, tanto los trabajadores municipales como los trabajadores de los servicios externalizados de las contratas están actuando y solucionando los problemas del día a día sobre los servicios públicos de nuestra ciudad. Es cierto que en esos servicios públicos surgen en ocasiones inconvenientes o medidas en las que hay que actuar, que yo creo que son cuatro temas muy distintos los que has tocado. Por un lado del tema de la sentencia de FCC, pues bueno, recordar que es una revisión de precios de los años del 2009 al 2013, que fue recurrida por el anterior gobierno por la discusión de si el coste de la mano de obra tendría que computarse dentro de las revisiones de precios. Finalmente, el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso, la apelación que se hizo de la sentencia del TSJ y por lo tanto el Ayuntamiento de Zaragoza deberá de asumir la revisión de precios, el coste de la mano de obra en esos cuatro años, que es decir que es un total de casi 20 millones de euros. Lo que pasa es que la empresa calcula ya también toda la revisión de precios hasta el día de hoy. Nosotros consideramos que no es justo que las revisiones de mano de obra tengan que imputarse a la ciudad de Zaragoza. Si una empresa decide aumentar los salarios de sus trabajadores, que es positivo, debe ser a costa del beneficio empresarial y no a costa de repercutirse a la ciudad de Zaragoza. Pero bueno, el Tribunal ha decidido lo que ha decidido y hay que acatar la sentencia y pagarla. Los otros problemas son unos problemas más cotidianos de la ciudad, que yo creo que tanto el Instituto Municipal de Salud Pública, en cuestiones de plagas, actúa inmediatamente ante los avisos de los vecinos y por otro lado los otros temas que... La falta de seguridad en los barrios rurales. La falta de seguridad en los barrios rurales. La plantilla de policía local sigue siendo la misma de todos estos cuatro años y yo creo que la policía local dentro de la medida de las posibilidades actúa correctamente tanto en la ciudad de Zaragoza como en los barrios rurales. No, la policía local sí, estamos hablando de la gestión y el destinar más agentes o menos la policía, nadie duda de que actúa correctamente. Sí, claro, pero los agentes que hay son los que son, en base a las ofertas de empleo público que se pueden hacer y yo creo que tampoco es mucha la diferencia de agentes que hay con respecto a hace cuatro años. Yo creo que actúan correctamente. Tiene mucho que ver todos los temas que has comentado, don Celia, y son la consecuencia de 16 años de gobiernos de izquierda. Al final, ¿por qué hay mala limpieza? ¿Por qué hay plagas de ratas? ¿O por qué no se cubren los servicios de policía en los barrios rurales? Porque las cuentas del Ayuntamiento están como están. Ahora son 50 millones para EFCC, algo que viene denunciando el Grupo Popular desde hace años. Pero es que ayer eran 190 de la deuda del tranvía, antes de ayer eran más de 200 en sentencias, pasado mañana serán 100 en intereses en sentencias y al final suman 774 millones de euros. 774 millones de euros el presupuesto de un año, que es lo que debemos todos los zaragozanos, no solo por culpa de la mala gestión de Zaragoza en común, sino también hay que reconocerlo por la nefasta gestión del Partido Socialista y por una estrategia que Zaragoza en común ha copiado, que es la patada para adelante. Cada vez que hay una sentencia judicial, cada vez que hay un problema con una contrata en el intento de Zaragoza, la izquierda decide dar una patada para adelante y sin ningún fundamento jurídico, en muchos casos, recurrir y recurrir y volver a recurrir. ¿Para qué? Para que pague otro. Eso nos está generando, como decía, más de 200 millones de euros en intereses. ¿Por qué? Porque no quieren asumir su responsabilidad. Menos dinero, más deuda, peores servicios públicos. Es obvio, tenemos un mal servicio en estos momentos de autobús porque nos hemos comido, por la gestión del señor Cubero, entre otros, la peor huelga de la historia de nuestra ciudad. Cuatro meses de huelga el año pasado y la amenaza de otro. Tenemos la limpieza de la ciudad de Zaragoza como la tenemos. Todos los días hay denuncias de todos los distritos por el mal estado. Tenemos nuestros parques y jardines de todo menos verde. También responsabilidad, evidentemente, del señor Cubero, que eso sí, le echa la culpa siempre a la empresa, porque ellos no tienen responsabilidad de nada y, como vemos hoy, los barrios rurales abandonados con una situación de inseguridad porque no se distribuyen bien los efectivos policiales. Evidentemente, la policía hace bien su trabajo, pero el problema es que este equipo de gobierno está más preocupado por disolverla guapo que porque hagan su trabajo donde lo tienen que hacer. Y son los propios policías los que sistemáticamente denuncian que no les dejan ir a determinadas zonas de la ciudad, que no les permiten hacer determinadas acciones y que, evidentemente, se están utilizando mal los excelentes efectivos que tenemos. Tenemos una excelente policía, pero muy mal dirigida por la señora Giner. Es lo mismo. Mala gestión económica provoca una ciudad absolutamente abandonada, que es la responsabilidad, evidentemente, de 16 años de izquierdas, que, por cierto, no es solo culpa, evidentemente, de Zaragoza en común, es culpa también del Partido Socialista, pero que en la anterior legislatura contó con el apoyo de Izquierda Unida y el señor Cubero ya estaba en ese grupo municipal. Por lo tanto, es responsabilidad, evidentemente, y con eso queremos acabar en las próximas elecciones de la izquierda. Hasta aquí la visión de dos posiciones políticas diferenciadas, Partido Popular y Zaragoza en común. Vamos con la visión de un civil, por decirlo así. De un ciudadano a pie. Sí, mis palabras quizá puedan sorprender a algún oyente, a algún telespectador, pero debo decir que estoy de acuerdo con los dos. Bueno. Y lo que pasa es que, como decía ya que el destripador, vayamos por partes. Es decir, el señor Cubero ha manifestado algo con lo que no puedo estar más de acuerdo. Es decir, los empleados municipales trabajan estupendamente, los empleados personales de las empresas subcontratadas por el dictamen, también desarrollan su trabajo perfectamente. Lo que pasa es que Icao tiene razón, entiendo, Pedro Navarro, cuando lo que dice es, claro, el cuerpo de ejército, los soldados pueden estar perfectamente preparados, pero es que hace falta que haya un general que dirija los movimientos y que dirija la batalla, al final la guerra. Y ahora, durante cuatro años, voy a segmentar, esta ciudad ha estado absolutamente descabezada. Es decir, esta ciudad no ha tenido alcalde. No ha tenido alcalde ejerciente. Ha tenido alcalde cobrante de su sueldo mensual y ha tenido un alcalde figurante en algunos actos públicos. Curiosamente, en algunos en los que era imprescindible su presencia, que solo fuera por la educación, no ha estado. Pero bueno, en resumidas cuentas, la ciudad, durante cuatro años, ha estado descabezada. Eso ya es grave de por sí mismo. Pero claro, si añadimos el argumento, que decía Pedro Navarro, tiene toda la razón, de que no es una situación que parta de cero en el año 2015, sino que lo que se encuentra el gobierno precario de Zaragoza en común, editado de apoyos puntuales y condicionado siempre para los contramovimientos en las Cortes de Aragón y la Diputación General de Aragón, nos encontramos con que, cuando llegan a la alcaldía, el equipo de gobierno, se encuentra con una ciudad que es que lleva muchos años descabezada también. Y si no descabezada, por el señor Belloc, por lo menos atolondrada, donde se han hecho, o se hicieron muchas ocurrencias, se hicieron muchos gastos que luego, evidentemente, no se podían pagar, y efectivamente se encuentra Zaragoza en común, cuando llega la alcaldía, con una ciudad prácticamente deshecha, y con un ayuntamiento absolutamente desmotivado, con unos funcionarios municipales, espléndidos por otro lado, no puedo decir otra cosa, ni quiero decir otra cosa, pero que no saben exactamente a qué atenerse. Y entonces, en lugar de llegar a un partido que hubiera puesto un mínimo de, simplemente, orden y concierto, llega Zaragoza en común, que lo primero que hace es agitar las bandas de concejales, como si fueran las bufandas del Real Zaragoza, como si fuera la cinta que se ponía en el pelo rapo. Yo esa imagen, concejal, como fui de la ciudad, no la olvidaré nunca, porque la banda de concejal de Zaragoza, por privilegio real, es de color rojo, en homenaje a la sangre de tantos zaragozanos, derramada durante tantos episodios. Por lo tanto, ya ese primer día en que toman posesión, y que se constituye el gobierno, ya están tomándose a chirigota lo que es la alcaldía, y lo que son las concejalías del ayuntamiento. De aquellos polvos, tenemos en este momento estos lodos. Es decir, no nos podemos sorprender que en este momento la ciudad de Zaragoza esté absolutamente arruinada, no digo endeudada, que eso en principio no es ni bueno ni malo, arruinada, que en 20 años no puede acometer una inversión de la mínima importancia, que no puede solicitar ni siquiera más créditos, y que la deuda que dejan estos señores la pagarán nuestros nietos, pero no los de ellos, porque ellos lógicamente se irán, y seguirán con sus partidos políticos y con sus coaliciones y sus federaciones un tanto pintorescas, para entender las cuales, al final, el ciudadano no necesita un mapa ya, ya no sabe uno dónde está cada uno. Lo único que sabemos es que están en permanente riña y lucha entre ellos mismos. Por ilusiones. Por ilusiones. Bueno, es cierto que la responsabilidad o la situación que vive el ayuntamiento de Zaragoza es una situación que viene de lejos. Eso es verdad. Pero yo no creo tampoco que sea responsabilidad ni del señor Belloc, ni de personas en concreto. Yo creo que las políticas que se hicieron desde el inicio de la crisis económica fueron unas políticas de recortes y de austeridad, donde se priorizaba el pago de la deuda, donde se impedía contratar personal municipal y se perdieron 600 trabajadores, que significa luego unos servicios de peor calidad, donde se priorizaba la externalización de servicios y se legislaba para que las empresas tuvieran la sartén por el mango y luego las sentencias que caen tienen mucho que ver con cómo se ha legislado a favor de las empresas y no a favor del interés público. Y esa situación nos dio unos ayuntamientos absolutamente maniatados, entregados a empresas y bancos, y con poca capacidad de intervenir en la mejora de las condiciones de vida de la ciudad y de sus vecinos. Esa es, creo, la principal responsabilidad de todo lo que nos hemos encontrado. Pero lo que ha demostrado el gobierno de Zaragoza en común es que incluso en estas condiciones tan limitadas se podía hacer política de otra manera. Y que frente, por ejemplo, a los 600 puestos de trabajo que se ha perdido, se ha logrado, si ejecutas todas las ofertas de empleo, aumentar la plantilla en 200 trabajadores, la plantilla municipal, lo que ha permitido, desde luego, que haya unos servicios mejores y de mejor calidad, porque son los trabajadores los que les prestan los servicios. También se ha conseguido reducir los niveles de deuda si evitábamos gastos superfluos, como también se hizo durante la exposición internacional del 2008. Y eso ha permitido poder optar a financiación externa o poder tener unas cuentas más saneadas y priorizar y mejorar la inversión en los servicios públicos. Yo recordar que la inversión en los servicios públicos, tanto de limpieza, de parques y jardines y de autobuses, frente a los recortes que sufrieron los años anteriores, ahora mismo pueden estar ya casi a unos niveles similares a los del inicio de la crisis económica. Se podía hacer incluso en estas condiciones tan draconianas políticas de otra manera. Y el gobierno de Zaragoza en común lo ha demostrado. Es cierto que peleábamos contra unas condiciones legislativas muy limitadas, con una oposición que no ha querido generar mayorías de izquierda, sobre todo por parte del Partido Socialista, pero a pesar de ello, yo creo que el gobierno de Zaragoza en común ha demostrado que se podían hacer las cosas de otra manera. Es cierto que sigue habiendo problemas en la ciudad, nosotros no lo vamos a negar. Hay problemas en la ciudad y que todavía falta abordarlos y poder tener la capacidad de abordarlos. Pero creo que el gobierno de Zaragoza en común lo ha hecho bien, más allá de todos esos mensajes tan apocalípticos que lanzan desde la derecha. Nosotros estamos orgullosos de la gestión de Zaragoza en común y consideramos que eso también se va a revalidar a las urnas. Está orgulloso el señor Cubero que se ha presentado en las primarias contra el alcalde. Fíjate si está orgulloso de la gestión del alcalde que se le ha presentado para echarlo. Esto es Zaragoza en común, es que ni ellos se creen lo que dicen. Porque la realidad es esa, la realidad es que una parte importante, la que gestiona la economía, el concejal de Cultura y Turismo, que en sus ratos libres gestiona la economía, el señor Rivares, se ha ido a Podemos. Se ha ido a Podemos. Pero es que el señor Cubero, que es el secretario general del Partido Comunista, se ha presentado en las primarias contra el alcalde. También lo ha hecho el alcalde, también lo ha hecho el alcalde, que sus propios concejales se presentan para quitarle el número uno. Para quitarle el número uno. Automoción de censura. Automoción de censura. Por lo tanto, no es creíble lo que dicen. No es creíble lo que dicen. Si realmente la gestión, liderada o no, por el señor Santi Esteve estos cuatro años, hubiera sido la mitad de lo bueno que está diciendo Alberto Cubero, nadie habría puesto en cuestión su liderazgo. Si la gestión hubiera sido una décima parte de lo que acaba de decir Alberto Cubero, ni un solo militante de Zaragoza en común, de Izquierda Unida, del Partido Comunista, de ECU, de Puyalón, de toda esta maranía de partidos de izquierda y de ultraizquierda, en algunos casos independentistas, en algunos casos que están en Zaragoza en común, habrían puesto en cuestión el liderazgo del alcalde y la realidad es que algún partido, Puyalón en concreto, ha decidido irse, pero otros como el Partido Comunista han decidido quedarse y presentar un candidato alternativo. Por lo tanto, Alberto, si tan bueno es Pedro Santi Esteve y también lo ha hecho Zaragoza en común, ¿por qué presentáis una lista alternativa? ¿Por qué se va Podemos de la coalición y presenta una lista alternativa con Violeta Barra? Pues la realidad evidentemente es que ni en casa les quieren, la realidad es que hasta en casa saben que lo han hecho fatal y eso, lo único que estoy de acuerdo es que ha demostrado que hay otra forma de gestionar. Es verdad, parece imposible, pero hay otra forma de gestionar que es peor todavía. Y eso es lo que desde el Partido Popular, evidentemente, queremos evitar y vamos a hacer todo lo posible por evitar, porque Zaragoza no se merece ni cuatro, ni uno, ni un día más de gobiernos de la izquierda. La solución no puede ser la izquierda, porque el problema, el problema de gestión lo ha generado la izquierda, con su estrategia de siempre patada para la delante y de que la deuda la paguen no ya los nietos, sino los tataranietos. Estamos hablando de que vamos a superar los 700 millones entre unas cosas y otras. Lo que pasa es que, Pedro, perdona que te interrumpa, porque claro, por no despistarnos de los temas, porque aquí estáis diciendo muchas cosas, claro, yo no sé, Alberto, si tienes algo que decir a lo que te está comentando, porque además creo que las votaciones fueron 1.200 votos, el alcalde, 800, quiero decir que tampoco hubo mucha diferencia, hubo mucha gente que también te apoyó a ti con 800 votos, que no está mal para unas primarias. Es que no es cierto el mensaje que plantea Pedro de las disputas en el interno de Zaragoza en común. Zaragoza en común, a diferencia de todos los demás partidos, elegimos de una manera radicalmente democrática toda la candidatura, no solo el cabeza de lista de la candidatura. Y por tanto nosotros elegíamos los 20 primeros puestos, para lo que se presentaron 25 compañeros y compañeras, aparte de Pedro y yo, se presentaron otros 23 compañeros, para ordenar toda una candidatura. No se elegía solo el cabeza de cartel. Y en ese orden, las 3.000 personas que votaron, la mayor participación para la elección de una candidatura que han tenido cualquier partido político en la ciudad de Zaragoza, cualquiera, también el Partido Popular, esas 3.000 personas decidieron un orden, y es que Pedro fue el más votado, después fui yo, después fue Luis, así en orden. Algo que todos estamos absolutamente satisfechos, yo valoro muy positivamente el liderazgo de Pedro durante todos estos cuatro años, que yo creo que ha estado, no ha estado ausente, como comentaba el compañero, y valoro positivamente, y Pedro sale muy reforzado, y muy reforzado también, su liderazgo, algo muy positivo, de estas primarias. Es verdad que tuvo 1.200 votos, y yo 850, no lo recuerdo bien. Yo no veo ahí un liderazgo tan claro, como lo ves. Pero bueno, yo lo veo, yo lo veo, y mire, soy el segundo más votado. Creo que la gente ha decidido, y aunque sea por un solo voto, ha decidido 1.250, porque tenemos una madurez democrática, para entender eso. Y además creo que es positivo también, que el alcalde lidera la candidatura, es lo lógico y lo natural, políticamente hablando. Yo creo que el resultado de las primeras, es muy bueno y muy positivo, y creo que Zaragoza en Común, sale muy reforzada, y demuestra, que esos mensajes apocalípticos, que lanzan algunos, pues 3.000 personas, los echaron por tierra, el domingo pasado, demostrando que Zaragoza en Común, es el proyecto, con mayor participación y ilusión que tiene. No pongo en cuestión procesos internos, ni muchísimo menos, ni los procesos de cada partido, Dios me libre, pero la realidad es que tú vas a una rueda de prensa, diciendo que te presentas, para liderar la candidatura de Zaragoza en Común, tú vas a esa rueda de prensa, y por lo tanto pones en cuestión, el liderazgo de Pedro Santisteo, y por lo tanto es una automoción de censura, en toda regla. Esto es algo objetivo Alberto, lo pintes como lo pintes, luego ya lo que los invitantes, del partido comunista, de Izquierda Unida, y del resto de partidos, que conforman Zaragoza en Común, votarán, yo lo respeto profundamente, faltaría más, como espero que respeten, los procesos de mi propio partido, pero la realidad es que tú te presentas, en contra del alcalde, Santisteve, con independencia de lo que luego pasará, y además yo creo, sinceramente, que tú eres el primer interesado, en que esa debacle la encabece él, porque Titanic no va a ser solo el partido socialista, evidentemente Titanic se ha ido en todos lados. Con el señor Cubero, el término compañero, que parece que me ha dedicado, pero comprenderá que me vea la obligación cortés, de devolvérselo, porque no lo reconozco. Vamos a ver, se habla de apocalipsis, el apocalipsis es el final, que creo que hay que decirles a los oyentes, y a los telespectadores, que afortunadamente, a pesar de haber pasado Zaragoza en Común, y el Partido Comunista, la extrema izquierda, por la alcaldía de Zaragoza, por el equipo de gobierno, la ciudad tiene solución. Esto ya pasó en San Sebastián, tuvieron cuatro años, un alcalde de Bildu, y la ciudad afortunadamente, quizá tenía que pasar desde San Ampeón, quedó vacunada ya para los próximos 25 años, por lo menos, es decir, para una generación completa. Quizá no haya sido malo, que Zaragoza haya tenido, haya padecido, más bien, este gobierno de Zaragoza en Común, y del Partido Comunista, porque de esta manera, pues los ciudadanos ya saben perfectamente, qué es lo que no conviene a los intereses de la ciudad, y qué es lo que no conviene a los intereses de los ciudadanos, que en el fondo es lo que importa. El hecho de que las luchas intestinas entre la extrema izquierda, sean una constante en este país, esto ya se vivió en tiempos de la República. Es decir, al final, la descomposición de las izquierdas es lo que ha provocado siempre los grandes movimientos telúricos en este país, es decir, como los anticiclones y las borrascas, cuando echan a reñir entre ellos, que es lo que mejor saben hacer, aparte de despintar pabellones, como el del príncipe Felipe, su primera iniciativa política, que los tribunales, al final, pues efectivamente han dicho que a pintar otra vez, como es la lógica natural, cuando ellos están empeñados en sus luchas internas y a ver quién es califa en lugar del califa, etc., que es lo que ha pasado, efectivamente, llegan otros partidos, lógicamente de centro y de derecha, gente de orden, que ponen, efectivamente, orden en la ciudad, en las finanzas, en la limpieza, en que las baldosas estén como Dios manda, en que no haya ratas en la calle exclusura, que es lo que interesa a los ciudadanos. No las listas cremalleras, donde a pesar de que se vote a un otro, como luego metemos el factor de corrección de chico, chica, chico, chica, pues entonces al final es una lista que será muy democrática, si quiere, pero que al final no responde a la realidad ni siquiera de lo que han votado esos militantes, que los pobrecillos han ido con la mejor intención, vamos, se le supone como presume el Código Civil. Somos compañeros de Tertulia, es verdad, estamos aquí los tres debatiendo la misma Tertulia. Ideológicos y de partido, le acabo de conocer a usted, pero desde luego, por las tres intervenciones no lo somos. Tengo otra impresión del concepto orden. Yo el orden lo hago en base a los intereses de mi clase trabajadora, no en base a los intereses de los demás, pero bueno, yo creo... Para orden del Kremlin, ¿no? Claro, claro, claro. El Kremlin tenía un orden, un orden en base a los intereses de una clase. El orden del régimen de 78 que vivimos en España es un orden en base a los intereses de otra clase, desde luego, de la banca... Te falta la Troika, no lo has dicho nada bien. Y de los grandes empresas... Te falta la Troika y Trump. Claro, no, no. La Troika y Trump. Pero está claro que el régimen del 78 en el que vivimos está basado en los intereses de los grandes... Los 40 mejores de la historia de España, por otro lado. De los grandes poderes económicos. Hombre, mejor que los últimos 40... Que legalizaron hasta el Partido Comunista. Que los anteriores 40... Y que Santiago Carrillo valido. Pero bueno, he dicho esto... Al que luego echasteis. Yo creo que la... Sí, bueno, Carrillo se fue. Se fue al Partido Socialista. Se fue al Partido Socialista. Claro, no se lo que quiere. Ni de la izquierda, ya sabe. Carrillo se fue al Partido Socialista. Y gracias por este repaso histórico, pero vamos a volver a Zaragoza. Vamos a volver a Zaragoza. Yo creo que el resultado de las primarias es un resultado muy bueno. Muy bueno por la participación y por la ilusión que se ha visto en un proceso donde han participado 3.000 personas, donde se ordena la candidatura en base a un criterio cremallera que todo el mundo sabe desde un mismo momento. Aunque yo haya tenido la segunda persona con más votos, voy a la tercera posición porque consideramos muy importante que se visibilice a las mujeres en la candidatura. Eso es un criterio político para nosotros, creo que indispensable en la elaboración de las candidaturas. Hay otros partidos políticos que ahora no tienen. A partir de aquí, nadie cuestiona el liderazgo de nadie. Funcionamos de otra manera Zaragoza en común. Es verdad. Y funcionamos de una manera democrática del primer al último puesto. Y si en su día Pedro Santisteve se eligió número uno para liderar la candidatura y la mayor demostración de que ha hecho un buen liderazgo y que durante estos cuatro años ha estado ejerciendo como alcalde y ejerciéndolo de una manera muy correcta, es que otra vez ha sido elegido por toda la ciudadanía que ha querido participar como el mejor candidato para encabezar la candidatura. Esto ya lo sabemos. Una última pregunta porque nos tenemos que despedir. La huelga de autobuses que se nos ha quedado y desdibujada entre todas estas opiniones. ¿Habrá huelga o no habrá huelga? Porque estamos pendientes será ya la segunda. Además habrá con las elecciones de por medio. Pues dependerá. A ver si hay un acuerdo dentro de la mesa de negociación que es donde debe resolverse un conflicto laboral de esta índole. Yo quiero recordar que se habla mucho de la anterior huelga, de la última huelga de cuatro meses donde el gobierno de Zaragoza hizo y tuvo un objetivo y es que esa huelga se resolviera en el marco laboral. Que no fuese como siempre donde el ayuntamiento acababa poniendo dinero público para que se resolviera la huelga. Y eso hizo que fuese la huelga más larga por hacer entender a todas las partes que no se podía resolver engrasándola con dinero público pero eso ha permitido si se dan cuenta de que ya no haya huelgas de autobuses todos los días. Todas las fiestas del Pilar. Todas las navidades se recuerdan en Zaragoza había una huelga de autobuses. Ahora todo el mundo sabe que las huelgas se van a resolver dentro del marco de la negociación y de la presión social que se haga entre precios y trabajadores. Esto es lo que le preocupa a la gente en las luchas intestinales de Zaragoza en Comuna. A la gente le preocupa que no se pegase cuatro meses en la parada de autobuses esperando porque hay una huelga que provocan ellos. ¿Y por qué digo que provocan ellos? Porque el candidato Santisteve se presenta en su momento electoralmente hablando en una asamblea de los trabajadores de Autsa y les dice yo voy a hacer lo que queráis porque soy uno de los vuestros. Y Santisteve no es uno de los suyos es un mediador porque es el alcalde y tiene que estar entre el conflicto laboral y los intereses de los ciudadanos y siempre apostando por los ciudadanos no por los trabajadores de una contrata. Esa es la realidad que él haciéndoles creer que va a hacer lo que quieran provoca esa huelga de cuatro meses y por eso tardaron tanto en ceder y al final tuvieron que llegar a un acuerdo porque la oposición tuvo que interferir pedir la intervención de un mediador externo y gracias a eso gracias a que la oposición todos intervenimos se terminó solucionando el conflicto laboral Esa es la realidad que los cuatro meses de huelga de autobús que al final la gente estuvo cuatro meses en las paradas tirados para ir a trabajar al médico o a estudiar fueron provocados porque el alcalde les hizo creer que era uno de los suyos y que iba a municipalizar el servicio algo que por cierto evidentemente no han hecho porque no se puede Esa es la realidad y por eso esperamos que ahora el alcalde por una vez defienda los intereses de los aragosanos ahora que parece ya que no va a viajar más por cierto totalmente de acuerdo con el señor Palazón y al alcalde que más ha viajado la historia Santiago de Chile Roma Barcelona Madrid Valencia China se ha pegado la legislatura viajando haciendo bueno el refranero español hasta el último momento por aquello de para lo que me queda en el convento termino dentro porque hasta la semana pasada hace 15 días se ha ido a China por supuesto eso sí a gastos pagados y en algún ejemplo de los que hemos visto en concreto el de Chile hasta con la familia que por cierto seguimos sin veras facturas 10 segundos para cerrar Alberto el alcalde tiene que viajar fuera de la ciudad de Zaragoza para hacer promoción de la ciudad que es lo que ha hecho en todos y cada uno de los viajes el señor Santisteve el señor Belloc la señora Rudi el señor Atarés el señor Sáenz de Baranda todos los alcaldes han viajado fuera de la ciudad de Zaragoza porque Zaragoza es la quinta ciudad de España y es un motor de la economía española e incluso una capital con entrada a Europa es evidente a partir de ahí pues la crítica política se ha aprovechado cualquier cosa para ello Nicaragua Guatemala países luego los que hemos traído una gran atracción de empresas y hemos firmado grandes acuerdos comerciales estamos hermanados con los ciudades de Nicaragua desde hace muchísimos años se ve que la enfermedad del falcón es contagiosa pero vamos también sería bueno que el señor Santisteve pues cogiera un avión se fuera a hacer proselitismo zaragozano por ahí y no volviera aquí nos quedamos se nos ha acabado el tiempo Alberto Cubero Pedro Navarro Santiago Palazón gracias a los tres por acompañarnos muchas gracias y ustedes disfruten de este fin de semana nos vemos la próxima semana en Radio Aragón y la Tele TV volvemos el martes 1 y 5 no nos fallen y la descripción